Hola gente, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es martes, son las 4 Estoy así, lookada Con esta campera en casa y este topsito Porque estuve haciendo unas fotos Así que nada en particular No es como que salí a algún lado, lo que sea Ustedes ya saben, el otro día por Instagram me dijeron Como cuando iba a publicar un nuevo video O sea, un nuevo vlog Y yo como, están esperando otro vlog Porque la verdad es que estoy subiendo bastante vlogs seguidos Se podría decir Pero bueno, al parecer como siempre les digo Les gusta, me sorprende por el hecho de que Tampoco es como que yo haga algo súper especial acá O sea, como que mis vlogs no los considero los más divertidos del mundo Pero vi que alguien decía como que les parecía interesante Así que bueno, yo acá chocha Porque yo amo filmar vlogs Y charlar un rato con ustedes Compartirles algunas cositas Así que bueno, eso vamos a estar haciendo ahora No sé por qué parece que estoy así como bailando Como si fuera que, no sé, me tomé un jarrón de café Cuando no, es más, ahora me voy a preparar un cafecito Una merienda Ayer me llegaron unas cositas de bogue Acá está la bolsita Y antes de que me lo pregunten Vean estas uñas Estaba buscando desde hace rato un color de esmalte así Ya sean semi permanentes o en esmaltes tradicionales Y conseguí, y justo esto me vino súper bien Porque hay esmaltes acá adentro De todas formas, todo esto yo se los voy a estar mostrando en un haul Pero les voy a mostrar los esmaltes Porque yo sé que a ustedes les gusta mucho los esmaltes de bogue Porque la verdad es que tienen una duración muy buena Entonces se los voy a mostrar ahora porque son los nuevos tonos Cuando ustedes vayan a la farmacia Los van a estar viendo Porque la verdad es que están hermosos Vean, este es un color Es como un nude Es en el tono simpática Después este que es un poco más como rosita Es en el tono única Ahí lo pueden estar viendo Yo amo estos colores Y son como bien otoniales Después por acá está este Que si no me equivoco es como un tono vainilla Es como una vialáctea digamos Pero como vainilla Y es en el tono claridad Otro que también me muero por probar Es este de acá que es un rosita claro Es un rosita pastel Y es en el tono eterna También lo quiero estar probando Que es parecido al otro color nude Y es en el tono ternura Y este finalmente es el que yo llevo puesto ahora Que también lo amé Y es el que estaba buscando por todos lados Este tipo de color Que es como una especie de Ahí voy a poner acá Como una especie de marroncito con gris No sé, está hermoso Y también siento que queda muy bien Para esta época de otoño ¿Ven? Me encanta Pues hay una bolsita acá que ya la voy a abrir Porque creo Creo que son galletitas Me gusta la comida Bogué sabe que me gusta la comida Así que bueno Lo vamos a abrir Tal vez esto pueda llegar a ser mi merienda Oh, vean Estas galletitas Estas cookies Que dicen Que dicen Bogué Ay, me encanta Me encanta Estas Un besito acá Ok Una para mí Y otra para Sebi Bueno, les voy a hacer un adelanto acá De las cositas que me llegaron Ya fue Les voy a mostrar todo ahora Estos son Los desbates Que les había mostrado Tenemos la base Resist Acá están las galletitas Y estos labiales Que por favor Me caigo muerta Este corrector De Resist Pero estos labiales los amo Yo creo que las cosas que más amo De Bogué Son los labiales Y los esmaltes Me encantan Me enviaron esta tarjetita Que dice Gracias por elegir ser parte De esta familia Boguera Te deseamos lo mejor Para este año Así que Nada Estoy muy contenta Vean Adentro de la bolsita Venían como estos papelitos Que son para Celebrar Al final todavía no tomé La merienda No tomé ningún té Pero primero vamos a ir Al súper a comprar Voy a ir a comprar cosas Porque no tengo Nada en la heladera Ni frutas Ni nada Y ya sin frutas No puedo vivir Vamos por acá Porque no te gusta la censura ¿Qué? Porque no te gusta la censura Sí me gusta La censura La censura sí Se me quedó No, vean Qué lindos estos bols Me voy a llevar uno de estos Para hacer mis Mis budines Vean Son lindos Me encantan Estoy en búsqueda De un shampoo Y enjuague ¿Qué pedo de eso? Estamos buscando Un shampoo Que sea para la caída Del cabello Acá está el que yo busco Este es el que me voy a llevar ¿Coco Nuts? Ajá El de Coco Nuts Coco Nuts Pero está saladito Mirá está bastante saladito Y a Sevi le vamos a llevar este Este El que dice Para Silvia Para Silvia no Para Silvia Con Salvia Bueno Llegamos a ese Con Silvia Con Silvia Bueno No puedo encontrar El enjuague ¿No acuerdo? Ah y acá está El acondicionador Igual es otro Bueno Me llevo esto Coco Nuts Bueno Ya volvimos Del super Ya pude comprar Algunas cositas Que hacían falta De todas formas No compramos Muchas cosas Pero si yo no me hago Una lista Después me olvido de todo Porque yo llegué allá Y no me acordaba Que era lo que realmente Necesitaba Y cuando llegué acá Me acordé Cierto Los huevos Los no sé qué Y así Pero bueno Son cosas que pasan Ahora me voy a poner A cocinar Porque ya Todo esto ya se hizo De noche Se vino el fresquete Y ya súper contenta Obvio Pero bueno Hay que cuidarse gente Hay que cuidarse Porque de todas formas No podemos estar Con las defensas bajas Con esta situación Ya sabemos Se me abrigan Así que bueno Me voy a poner A hacer una tartita De verduras Que Tengo ganas De comer una Una tarta así De zapallito Tengo ganas ¿Se acuerdan De las clubes sociales? O sea Literal Esto es mi infancia Ay Tengo todos Paquillas de corrido Esto era lo que yo comía En los recreos Del colegio ¿De acuerdo? Hace un montón Que no comía Esto Ahora sí Ya estamos Por comer Acá tenemos Las milanesitas Y también La tarta Que tiene Atún También al final Le puse atún Para que Sebi también la coma Porque si es solo De verduras Sebi no le gusta Y mira Quién está por acá La cosita más linda Sebi está Que no lo puedo creer Porque Está la temporada 2 De Selena Está arruinando Nuestros planes De ver la otra película ¿No? Bueno Ponela Vamos a verla ¿Vamos a verla? ¿Esto es la película? Sí No les dije Pero Se les zafó Un tornillo Sebi Así no era Cuando Cuando te conocí A ver Vamos piedra Papel o tijera Igual yo quiero ver Las dos cosas Pero a ver ¿Cuál vemos primero? Claro Porque yo también Yo vería las dos cosas Claro Yo digo La peli Bueno Yo soy La serie Piedra Igual soy muy tramposo Vos sos tramposo Bueno igual la gente Va a estar detestida Michael está Saca la mano Y dice No No Él es re tramposo Mal Mal Porque no sabe jugar Dale Dale Bueno Piedra Papel Dale O tijera Piedra Papel O tijera No Bueno no Miremos la serie Entonces No vamos a ver la peli ¿Eh? La peli La peli Así la serie La podemos ver Cuando tengamos más tiempo Bueno la peli Que vamos a ver De momento Entonces es esta ¿Vamos a verlo? No Las apariencias De las cosas Habíamos dicho Ah las apariencias De las cosas Así que bueno Vamos a ver esa Buen día Ya es El día siguiente Anoche Nada Vimos la película Que por cierto Dos horas De mi vida Desperdiciadas Porque no me gustó Para nada Con seis Estábamos como Ok Encima se nos hacía Súper larga Así que bueno No sé Que sé yo Tiene como un misterio Que te atrapa al principio Pero la verdad Es que después Como que No Muy predecible Muy Pero bueno Ahora estoy desayunando Me van a decir Sofi Que te pasa Porque tenés Esa campera Estás adentro De tu casa Pero no saben El frío Que está haciendo O sea Igual no me quejo Ustedes ya saben Que a mi me gusta El invierno Así que No me quejo La piba Amaba el invierno Pero era Re friolenta Esta vez me hice Un mate cocido Las tostaditas De siempre Que ustedes ya saben Y mi agüita Que es Como un jugo De jengibre Con limón Que siento Que no sé Que es como Que me Ayuda como A desintoxicarme Si lo quieren probar Por las mañanas La verdad Es que se los recomiendo Vinimos afuera A tomar un poco De solcito Y ahí está Kitty también Que está tomando Solcito Bueno como les dije Acá estamos afuera Un ratito Con los pichichos Los saqué A que hagan Sus necesidades Y me puse Este busito Porque salió el sol Y como que No sé El otro es más abrigado Este buso Lo hice yo No sé si se los conté ya Probablemente Ya lo habrán visto En otros vlogs Que los llevo puesto Porque es como un buso Para estar entre casas Me gusta Es cómodo Y nada Es el segundo buso Que hago Y me gusta Que se yo Es como normal Para andar Está bueno Estoy contenta Porque como les conté En el vlog anterior Ya estoy con los lentes Nuevamente Y me estuvieron preguntando Que onda Si es que no veo Sin los lentes O algo de eso No No es que no vea Más que nada Los uso Porque Si no los llevo puestos Es como que Esforzo mucho La vista Y después A lo largo del día Como que Nada Estoy mareada Y esas cosas Viste Que cuando necesitas Anteojos Nada Los tenés que usar Yo me los pongo Más que nada Para cuando Estoy leyendo O estoy como les digo En la computadora Y eso Bueno Les voy a contar algo Pedimos con Sebi La semana pasada El respaldo De la cama Lo mandamos a hacer Al diseño Que nosotros queríamos Bueno Supuestamente Lo iban a tener listo Ya hace como Tres días atrás Y cuando nos dijeron Bueno Ya lo pueden pasar A buscar Que se yo Nos dimos cuenta Que O sea Que no era El que habíamos pedido Nosotros O sea Era exactamente Del mismo color Todo Pero En vez de ser De tela Era de cuero Y Y Bueno El lugar A donde fuimos Nos dijeron Quieren Se los pueden llevar Así Y lo dejamos Al precio Que habíamos acordado Porque vieron Que lo que es de cuero Sale como más caro No No sé si cuero Cuero Sino que es como Cuerina Eco cuero Bueno Y la verdad Es que no nos gustó El diseño Por más de que No se haya dado Esa oportunidad De que De alguna manera Por equivocación De ellos Nos iban a dar Un producto más caro La verdad O sea Nos gustaba el de tela Así que Dijimos No lo esperamos Aparte creo que iba Como mucho mejor El de tela Con la decoración De la habitación Y todo eso Entonces dijimos Bueno no Esperamos A que Manden a hacer el otro Y nos dijeron Bueno Si Ya lo van a tener listo Para el lunes Hoy Es miércoles Y todavía no nos mandaron Ningún mensaje Ni nada Así que bueno Probablemente Yo pienso que para hoy Ya debe estar Pero No sé Hay que esperar El mensaje Del lugar ese Así que nada Ya vamos a tener El respaldo Que supone Bueno Acá estoy con Kitty Que no saben Ocurrió Un incidente Y Michael Es el culpable Les cuento Esta muchachita Estaba lo más tranquila Sentada en el patio Y el otro Viene Y la mea Así Sin ningún Porqué Sin nada Levanta la patita Y la mea Así que ahora La perrita está Toda Llena De pis Así que bueno Vamos a bañarnos Kitu Si Ya me miré Yo sé que no tuviste La culpa Pero bueno No Encima es un frío Nada Y acá pueden ver bien El buzo A ver Les voy a mostrar Ahí ¿Lo ven? Ahí lo pueden ver mejor Es como para un buzo Para andar normal Pero Nada Yo estoy contenta Quiero hacer miles O sea Quiero hacer un montón De hecho Hay una Seguidora Que Me sugirió la idea De hacer un tutorial De ropita Para Perros El tema es que Bueno A ustedes me piden mucho Al menos por Instagram Me piden mucho Que les enseñe Las cosas que Que hago Como tutoriales De ropa Y todo eso Pero el tema es que A mi me da como cosita Porque yo no es que estudié No es que como que yo No sé Sé mucho sobre el tema Y por ejemplo En el tutorial Que yo subí De como hacer una blusa Como que recibí ahí Como el hateo De Para mi que son De las señoras grandes Que me dicen Pero si bueno Estudiaste Para ser costurera ¿Por qué Estás enseñando esto? No señora No estoy enseñando Simplemente Les estoy compartiendo Como lo hice yo Y nada más No es que me puse El título De algo yo Y como que les digo Esta es la forma Correcta Y ya está Pero bueno Si ustedes quieren Lo puedo hacer E ignoramos Esos comentarios Yo les di un poco De bola En sus comentarios Porque a la vez Yo también digo Ok O sea Si Yo no soy Nada acá No soy costurera Ni nada de eso Pero bueno Simplemente lo hago Y el que lo quiera hacer Que lo haga Y el que no Bueno Pues ya sabe Hay un montón De tutoriales En Youtube Así que nada Dentro de un ratito Va a llegar Mi mamá Así que Me va a estar Visitando Va a pasar el día Acá conmigo Así que probablemente Voy a estar filmando Algo con ella No sé qué tanto Voy a estar filmando En el día de hoy Sinceramente igual Bueno Me voy a ir a comprar Porque voy a hacer Ravioles Con salsa Así que voy a ir a comprar Pueblo de tomate Está fresquito Pero a la vez Hay un re solcito Miren quién me espera Por allá Está acostadito En el pasto Hola mi nene Acá están Los ravioles Y ahí está Mi mami Que me vino A visitar ¿Está rico mami? ¿Lo probaste? Riquísimo Sí Bueno Les voy a mostrar Ahí mi outfit Porque vamos a salir Ahora con mi mamá A caminar A pasar un rato Y vamos a pasar Por un showroom De paso Así que bueno Me puse este mom Que lo estoy usando Un montón Últimamente Y este suetercito Porque la verdad Es que está Como les dije Bastante fresco Y esta carterita Con las zapas Bueno ya volvimos Estamos acá Con mi madre Bueno y por acá Como ya sabrán Tengo las cosas Para el cabello Que está todo Un desorden Enzarpado Así que no vamos A arbolar Pero Pero Ahora le voy a hacer Un botox Capilar A mi mamá Ahí Voy a estar Utilizando Este de acá Así que bueno Ahí van a ver El antes Que ven Que tiene el pelo Como un poquito Re seco Y además Le pedí Que no se lave El pelo Estos días Por eso es que Lo tiene Así de esta manera Así que ahora Lo van a ver Con el botox Y van a ver Lo lindo Que se va a ver Y lo va a súper Nutrir Bueno ahí estamos Esperando a que actúe Más o menos Unos 15 minutos Y ahora de paso Le voy a hacer Una limpieza Hay putis Más o menos Son mis animales El gato Metido acá Que no sé Qué es lo que busca Y estos dos Acá durmiendo ¿A ustedes Les parece Esto? Bueno así le quedó El tratamiento De shock De queratina Súper súper lindo Me encantó Miren quién llegó Por acá ¿Quién está acá? ¿Cómo te llamas vos? Estefany Dame un besito Te amo Te amo Mirá lo que te compró La hermana Abrilo Vení así Mostrás Mirá Mirá ¿Te gusta? Sí A ver Probalo Probatelo Ponételo así Por acá arriba Ay pero qué lindo Mirá ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí Dame un besito A ver Le vas a mostrar Papi Bueno ya se fue Mi mamá Como les pude Mostrar un poquitito Estuve en una reunión En un evento De vogué Yo soy De lo peor O sea Con las fechas Y todo eso Soy de lo peor Teníamos un evento Un evento virtual Y me había olvidado No es que me había olvidado Pasa que Lo habían anunciado Por el grupo Que tenemos De las chicas De vogué Y yo No lo vi Entonces Porque yo Con los mensajes De grupos Cuando son más de 8000 No los leo Entonces claro Me olvidé Después me pasaron el link Y yo como ¿Cómo? ¿Evento? ¿De qué? Y yo pensé que Dije Ay no me equivoqué Porque yo sabía Que tenía un evento Pero mañana Y dije Capaz que Leí mal Y era hoy Y estaba convencida De que era hoy Digo que De que era mañana Cuando capaz que era hoy Pero no Era el evento De vogué Mañana tenemos El evento De Garnier Así que Nada Nada Me puse un poco De labial Así como estaba Me arreglé un poquitito Y ahí Salió un rato Les voy a mostrar Porque ustedes ya saben Que a mí me gusta Pintar Y el otro día Estuve pintando un poco Así que Les voy a mostrar Por acá Tengo esta pintura Que la tengo que terminar De pintar Intenté hacer como Un efecto De luces Y sombras Nada más O sea Nada de estar Remarcando Les voy a mostrar ahí Más de cerca Ven Ahí más o menos Pueden ver La verdad Es que es como La segunda vez Que estoy pintando Manos Si no saben Pintar Manos Y rostros Es lo más Difícil Que hay Así que por eso Van a estar viendo Algunos Errores Algunos Pero bueno Igual la idea De este estilo De pinturas Es que quede como Los pincelazos Y eso me gusta Porque yo soy muy De ser Muy detallista Entonces como Que nada A la hora De pintar Con este estilo Es como Más El pincel Más suelto Digamos Una cosa así Así que bueno Hice ese Dibujo de acá Y después Por otro lado Hice este De acá Que está La mariposa Con Algunas margaritas Me falta terminarlo Como verán Pero bueno Este creo que lo voy a dejar Así de todas formas El que si voy a terminar Es este Así que ahora Probablemente me voy a poner A hacer eso Un rato Les voy a mostrar Este es mi rinconcito Artístico Donde tengo Todas mis cosas Acá tengo Mis acrílicos Está bastante Desordenado Pero En mi desorden Yo encuentro Mis cosas Les voy a mostrar Lo siguiente Y es Esta de acá Esta es La otra pintura Que intenté hacerlo Como más De este estilo Como también Un poco más Hice la luna Porque pues Fan Y hice una chica Arriba de la luna Con el vestido Y también Algunas nubecitas A los costados Yo amo dibujar nubes Me encantan Me encanta hacer Diferentes tipos de nubes En esta las hice Más pronunciadas Más marcadas Pero me gustan Las nubes Que quedan también Como súper difuminadas Así que bueno Esta No sé No sé si está O sea como que Está ahí Qué sé yo Y También hice una Que intenté hacer Tipo un rostro Pero no me salió bien No me gustaba O sea Vieron cuando ya empezás Como No sé Como con energías Medias Entonces no No me salía No me salía Ni al principio Igual también es porque Estoy un poco oxidada Con el tema De las pinturas Y todo eso Porque yo les digo Todo es práctica O sea literal Todo es práctica Todo lo que ustedes Se propongan Es práctica Así ya sea El maquillaje Dibujar No sé Pintar Es práctica Todo es práctica Así que Sáquense de la cabeza El que ustedes no pueden Si no más bien Dispónganse Un poquito más de tiempo Para practicar Y enfocarse En practicar Y practicar Porque Es totalmente Práctica para todo Ya estamos Al día 3 De este vlog En el día de hoy Me levanté temprano Desayuné Estuve limpiando Un poco Y ahora Me voy a arreglar Un poquito Porque Tenemos un evento Virtual Y ayer Me pasó Como ustedes ya Les conté Me pasó Que yo Tenía el evento Virtual Y no me había preparado Nada Estaba ahí Tipo Sapo de otro pozo Entonces Bueno Esta vez no va a pasar Ahora me voy a arreglar Por las dudas Por si No sé Hay que prender cámara No sé Por las dudas Y les voy a mostrar Algo que me llegó De garnier Porque el evento No sé si se los mencioné Pero es de garnier Me llegaron unas cositas Para estar picando Así que Se las voy a mostrar Esta es la cajita Y Tiene hummus Un montón de cosas Así como Veganas Como una picadita Ahora les voy a mostrar bien Vean Acá está la tarjetita Con el menú Tenemos este frasquito Después tenemos Estas bolitas de acá Que no sé realmente Que serán Pero Ay Las estoy sacudiendo Y no es buena idea Después por acá Hay unas cookies Que estas Les tengo unas ganas Si no me equivoco Son unas cookies Así como Con chips de chocolate Pero vegano Obviamente Después estos grisines Que ven por acá Estos frutos secos Si Y después Por acá Tan 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 Así que bueno Vamos a estar probando Esto Mientras Después me uno Al evento No sé si notaron Que a lo largo Del tiempo De estos días Que estuve filmando Me voy abrigando Cada vez más Ahora tengo este Este suéter Que es tipo Bien Bien abrigado Pero es porque Está siendo cada vez Más frío Ya se está viniendo El frío Así que bueno Ahora me voy a Maquillar Les voy a mostrar Mi look Terminado En el solcito Para que puedan ver bien Yo amo Los tonos marrones Amo Este labial Es hermoso Ustedes son De utilizar Este tipo De labiales En estos colores Como marroncitos Cafecitos ¿Les gusta? Bueno vean Ya estoy acá Preparada Me traje la bandejita Y puse Todas las cosas El hummus Todo Y la compu También me traje Mi agendita Por si hay que anotar algo Ya dentro de un ratito Ya empieza la reunión Estamos aquí hoy Con Michelle Si ya la conocen Y yo no Con nuestro Un placer Y un placer Y un placer Y un placer Y un placer Estamos con Indú Que ese día Es como mi concuñada ¿No? Sí Y después allá está La hermana De Sebi ¿Cómo puedo prender la luz? No tiene luz Bueno Ya está Ahí está Es la hermana De Sebi Bueno ya es Tarde Creo que son como Las 7 Justo las 7 y media Ahí pueden ver Tuve hoy también Visitas Por lo general Por lo general Nunca tengo visitas Ni salgo a ningún lado Pero estos dos días Tuve visita De mi mamá Y como verán De mi cuñada Y mi concuñada Así que bueno Estuvimos ahí Hicimos como Día de spa También porque Estuvimos haciendo Limpieza de cutis Y baño de cremas Y todo eso Así que bueno En esas andamos Saben que Acaba Hace un ratito De llegar Un mensaje Diciendo que Ya tenían listo El respaldo Así que Sebi Ahora no está Por eso Porque Se fue a buscar El respaldo Así que Dentro de un rato Seguro ya Lo trae Al fin Al fin Al fin Bueno Ahí está entrando Sebi Que trajo El respaldo Hola Gordo Hola Tenemos respaldito Vean Es de Un color gris Como les había comentado Y es de tela Y está bueno Porque Justo el color Queda con La decoración De los muebles Y todo eso Así que ¿Te gusta Gordo? Si Está re lindo Está re lindo Está mucho mejor Se hizo esperar Si Está mucho mejor Que el de cuero El negro de cuero Si Porque nos habían mostrado Uno de cuero Porque cuando lo hicieron Si Les conté Hubo un pequeño problema Se equivocaron Hubo muchos incidentes Con este respaldo Y nos ofrecieron el de cuero Que era más caro igual Si Pero La verdad que nos gustaba Este Y aparte Va a ser más calentito Para el invierno Si nos queremos apoyar Ahí en respaldo Si Vamos a Vamos a llevarlo a la pieza Vamos a llevarlo a la pieza Y lo abrimos ahí en la pieza Dale Vamos 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 Y yo no te ayudaba Perdón Un balón envolvido Acá tiene un Es de árbol Ah de mercado Lo ponemos Guau Si Ves Queda súper bien Está buenísima Los hilitos De lo que Voy a ponerle Un aspirador A ver Quiero Oh Muy bien Ven que les digo Que súper combina Con los muebles Que tenemos acá En la habitación Así que ¿Qué opinan ustedes? Les gusta Aparte El ropero también Es del mismo color Así que El negro Como que no sé No había chances Después lo que quiero hacer Es decorarlo Con almohadones Porque yo Antes tenía un montón De almohadones Después los regalé Y demás Así que bueno Probablemente Vaya a estar haciendo Almohadones Así como Cojines Y todo eso Así que Se va a venir Un video Decorando La habitación Porque también Queremos hacer Como varios cambios Probablemente En la parte de acá arriba Queremos poner también Un estante De madera Para colgar Plantitas Y todo eso Así que Si quieren Un video Si quieren que filme Todo eso De cómo Voy decorando La habitación Y con los almohadones Cuando pongamos Además también Quiero comprar Un cubre cama Más de invierno Este también es de invierno Pero queremos Otro Otro más pesado Otro más pesado Más grandote Y con las almohadas También como les digo Va a quedar Genial Ustedes están estrenando La cama ya ¿De qué estás hablando? Michael ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¡Come! Ha llegado La comilona Y vamos a comer Acá en la cama Nunca hacemos eso Nunca jamás Pero bueno Hoy Como hace frío Tenemos el respaldo Y todo eso Vamos a aprovechar Y vamos a estar comiendo acá Y acá Está Michael ¿Lo ven? No sé si lo llegan a ver Pero ahí está Michael ¿Qué tal? No sé si lo llegan a ver ¡Suscríbete!